¡Hola! Hola, soy Ana, aquí viene desde Pereira. Vamos a ver con la empresa Quindío Aventura en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. Susténgame la cámara, Alejandro, por favor. Vamos a hacer un chequeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y cuatro, siete. Fue muy lento para el chequeo. No, 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 no hay que saber a pequeo. Pero irán esa dirección. Es un frío de café y de plata, ¿no? Sí, los guayacanes... ¿Cómo le llama a su novia? A ella, a la de esa, a la de esa, a la de esa, a la de esa, a la de esa. ¿Puede que pueda, puede usarlo bajo su responsabilidad, pero sí, claro. Se va a acarrar la durita Hay que estallar a la izquierda frente suyo Valle del Cauca La corriente hacia el frente Ahí están despejando pieles Hay que levantar hasta mi lado Ya están en vuelo también Bacano, ¿cierto Alejandro? Es una nota En ese bosque diferente hay un camino que le van caminando a los indios Muy bonito Mucha gente de los que viene de semana a caminarlo Estuvan caminando desde el pueblo La antigua está madurando Piña por ejemplo, el perro oscuro está al lado derecho de los lagos Aquí tenemos a la izquierda por ejemplo El frijol Piña Alicuela Y otro Y algo de ganadería en esta parte Aguacate por ejemplo Están las dos caras tantas Pero no está como pelado Es de aguacate La naranja Tenemos cacao El saltecho rojo 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 Miren hacia esa antena que está allá. Eso es, eso es. Sí, recto. Un rato relajado. Tiene que estar así, haciendo una basura. Y aquí. ¿Ves? ¿Dónde están aterrizajes? ¿Queda allí? ¿Dónde está allá? Allá vamos a aterrizar. ¿Dónde está? Sí. En Guaduá, en Guaduá, en Guaduá. Guaduá, en Guaduá, en Guaduá, en Guaduá. Y una copierta de San Mar. Guaduá es la pinta. Claro. Me está banteando. ¿Aquí tenemos un caminero? ¿No? Un pata a ver arriba.